Más allá, más, 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 ahí, perfecto, dale una patada, eso, una mula más grande, perfecto. Mirá la que tenemos acá, encontré la Argentina, otro que estuve hace poquito, la de México, que grande los mexicanos, otra más que seguro van a conocer, la de Chile. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cris, esto es Mate con Mote, y hoy les voy a mostrar cómo es Bolivia y específicamente el Salar de Uyuni, vamos. Seguramente vieron que en el último video les mostré cómo ir a cruzar desde Argentina a Bolivia, específicamente desde la que acá a Villazón. En este momento me encuentro en la ciudad de Uyuni y voy a ir a mostrarles cómo es el Salar, pero también muy importante, como siempre en mis videos me gusta contarlo de una manera personal y más que nada sobre cómo es la gente también en los lugares, les voy a comentar muchas cosas de mi experiencia con los bolivianos, cómo es la gente acá en Bolivia. Así que en esta experiencia les voy a mostrar lugares alucinantes, de los más lindos que hay en el planeta, y también van a aprender un poco de cómo es la gente acá. Estoy esperando para que me vengan a buscar y no les puedo explicar el frío que hace, es tremendo. Miren, acá les voy a dejar una foto de una historia que subí en Instagram de cómo tuve que dormir del frío que tenía. Hizo menos 7 grados de térmica a la noche, así que fue tremendo. Pero bueno, no importa, es todo por la aventura. Y para que tengan una idea del frío que hace, miren, estoy con un montón de capas de ropa para poder aguantarlo. Miren, tengo una remera, después tengo otra remera, pero esta es térmica. Después tengo un busito, que supuestamente es térmico también, un suéter súper abrigado, y después una gambita de pluma. Tengo guantes, como verán. Una buena bufanda. Y además de tener un jeans, tengo abajo unas calzas. Básicamente estoy preparado para ir a Siberia, pero no, no estoy en Siberia, estoy en Uyuni Bolivia. Bueno, ahora sí, arrancamos con esta aventura que va a estar increíble. Vamos. Bueno, estoy acá en la ciudad de Uyuni, que está muy linda, hay muchas cosas para hacer, por lo menos para comer, después sacando el salar. Pero ha sido un frío importante, está bastante fresquito el día. Pero bueno, algo que les quería compartir antes de empezar el viaje es cómo es la gente acá. Hasta ahora me han tratado súper bien, la gente es demasiado amable, muy buena onda, son todos como muy tranquilos. Obviamente esta es como una perspectiva distinta del boliviano típico, que sería por ejemplo de La Paz, de Cochabamba, de Santa Cruz, de la Sierra. Esto es más una ciudad, un pueblito más chico. Entonces obviamente van a tener otra mentalidad. Pero por lo menos lo que he conocido hasta ahora me caen increíbles, son demasiado serviciales, todos te quieren dar una mano. Realmente muy buena mi experiencia con la gente en Bolivia, así que viene muy bien por ahora. De acá los spoileo un poco, pero estas son las boludeces que uno puede hacer, por ejemplo poner un dinosaurio, una mochila, algo que parece más grande. Esto vamos a estar haciéndolo en un ratito. Bueno, voy ahora para el lugar donde vine a tomar una 4x4 que nos va a llevar al Salar. Va a ser una aventura realmente divertida. Así que bueno, acompáñenme, vamos. Bueno, estoy como en un lugar previo antes de ir al Salar y hay algo muy chistoso que vi un montón de fotos que la gente se saca con, no sé, con muñequitos, con dinosaurios y todo. Así que me compré unos muñequitos, ahora les muestro. Me compré este Godzilla, que va a salir en la foto como si me estuviera comiendo. Y este dinosaurio que no sé qué es, pero va a quedar muy bueno. Estos igual están buenísimos que parece como que se estén comiendo otros dinosaurios. Además son gigantes, miren en proporción con mi mano. Son bastante grandes, pero estos después no me los podía llevar. Bueno, ya estoy oficialmente en el Salar. Les voy a mostrar algunas cosas porque está increíble esto. Hace unos días estuve, no sé si me siguen en Instagram, habrán visto que estuve en el Salar Grande de Argentina. Ya estuve también en el que está cerca de San Pedro. Y este realmente, tengo que decir que es el que más me ha impresionado hasta ahora. No puedo ver, miren, no se puede ver el horizonte. O sea, es una línea blanca por todos lados. Miren, blanco, 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 blanco. No hay chances de ver otra cosa que no sea el color blanco. Es impresionante, es una locura esto. Está muy, muy bueno. Y miren, hay agua acá que tiene una cosa muy particular. Esta parte tiene como mucho contraste porque si ven, está todo eso blanco y viene como esto más amarronado. Debe tener algún mineral especial que no sé qué es lo que será. Pero hay algo aún más impresionante con el agua. Miren, acá abajo pasan como unas corrientes de agua. A ver si se escucha en el video. Pero es como un sonido muy fuerte. A ver. Bueno, ahí se debe haber escuchado. Pasa por acá el cajo corriente y sale el agua borboteada. Igual la toqué y está tibia. Tendría que estar helada, pero está tibia. Pero es impresionante ver esto acá en el medio de este salar que está todo blanco. No hay nada. Y está acá el agua saliendo. Es una cosa extraña. Y aquí está esta parte que se está como solidificando. Que parece como una babita. Es un poco asqueroso. Pero está también, no sé, es una cosa rara. Parece como una leche cuajada, no sé. Pero es algo que nunca lo vi en mi vida. Es algo totalmente distinto. El monumento que está ahí es por el Dakar, el famoso rally que se hizo. Que parece que no nos hace más. Pero quedó el monumento que está increíble. Bueno, amigo. No me tuve que poner los lentes de sol porque si no, no veo nada. Es impresionante y como refleja la luz. Te deja literalmente ciego. O sea, fueron segundos que salí y no podía verme. Tenía que tapar los ojos. Es una locura este lugar. Es tan raro y tan distinto para que se den cuenta que seguramente habrán visto la película de Star Wars. Ahora les voy a dejar un cortito para que lo vean entre esto y después sigo. Bueno, como habrán visto, filmaron una parte de Star Wars. Como que crearon un nuevo planeta. Basándose en este lugar porque es realmente un lugar de ensueño. Es una locura. Ya nunca imaginé que hubiera algo así. Como les decía antes, hay dos salarios que ya también visité. Que están en Argentina y en Chile que son increíbles. Pero este es como realmente otro nivel. No pensé que iba a ser tanta la diferencia porque es una locura. Realmente los bolivianos tienen una joya entre las manos porque esto es hermoso. No sé ni cómo explicarlo porque seguro lo que vean acá en el video va a ser nada que ver con lo que ya estoy viendo. Es alucinante. Impresionante. Como se ve la gente que era donde estaba antes y está todo blanco. Me parece que estuvieran suspendidos en el aire, que no existiera. Sí se ve en esta parte como atrás los cerros, pero se ven muy suavemente. Pero por ejemplo para ahí, no sé. Se ven los camiones, los autos, nada más. Parece que estuvieran, no sé, pisando la luna. Una cosa excepcional. Creo que nunca en mi vida tuve esta sensación de estar en un lugar que parecía que fuera la luna. Es realmente increíble. Y la sal es súper dura. O sea, esto es como que no se puede ni agarrar. Estás pisando algo que es como una roca prácticamente. Acá se ve un poco más o menos como es la sal. No lo puedo explicar con palabras. Seguro en el video no va a salir ni la mitad increíble de lo que realmente es. Quiero intentar ver si se puede... Uy, no se puede ver nada. Es imposible. Es mucho lo que se refleja el sol. Te deja literalmente ciego. Y todavía falta una parte que es la razón por la cual compré los dinosaurios. Que es en la que se refleja el cielo y la tierra. Y parece que fuera un espejismo, una cosa... Ya la van a ver. Una cosa de loco. Yo la vi por fotos pero no les quiero spoilear mucho. Mirá, acá se puede ver bien lo duro que es esto. Porque miren, le pego. O sea, por más que le pegue es una roca. No lo puedo ni sacar. Estos que están acá sueltitos. Bueno, ahí sí les puedo mostrar. Pero le estoy haciendo toda la fuerza que pueda y no. No hay caso. A ver este. Ahí sí. Es como una roca. Realmente muy sólido. No me imaginé que era tan así. Siempre que vemos estos lugares así increíbles es como que, no sé, me pasa algo en la cabeza. Empiezo a decir, no sé, por ejemplo, agradezco a la vida de poder conocer estos lugares. De que exista esto. Nuestro planeta Tierra tenga estos lugares tan mágicos que no, no sé, son de ensueño. Es algo que nunca me imaginé que pudiera existir así. Y también obviamente agradecer al pueblo boliviano que son los dueños de esto. Que a ellos les pertenece. Y poder mostrarlo al mundo. Porque realmente es algo que no se puede explicar con palabras. Es como que te emociona un poco. Es hermoso. Realmente hermoso. Y además como les decía antes, la gente acá me pareció súper cálida. Muy buena onda. Me han tratado increíble. Me voy con una impresión espectacular de cómo son los bolivianos. Igual voy a hacer algunos videos contando más en detalle. Como saben me gusta hacer videos de cómo son los no sé qué cómo son. Así que tengo que hacer videos de eso. Pero por ahora mi impresión es increíble. Los bancos son unos genios. Los bolivianos. Como vean atrás mío estoy en una parte que está buenísima. Que es muy marketinera. Ideal para la foto. Que están todas las banderas de los países. Vamos a ver si conseguimos la de Argentina. Y que otros países hay. Vamos. Acá empezamos con la primera que encontré. Es la de Japón. Otro país que estuve. La de China. Alemania. Vean la que tenemos acá. Encontré la Argentina. Otro que estuve hace poquito. La de México. Qué grande los mexicanos. Otra más que seguro van a conocer. La de Chile. También hace poquito estuve. Antón, los turistas acá como locos sacándose fotos. Pero es que está buenísimo. Porque están las fotos de todos lados. Hasta algunas de equipos de fútbol vi. Pero bueno. Me encantó por ejemplo poder ver de países que he estado. Que quiero mucho. Que tengo en el corazón. Van a poder ver las fotos en Instagram. Así que ahí se van a enterar de lo que estuve sacando. Pero este lugar realmente es mágico. Está muy bien armado todo además. Porque no es que solamente vemos el solar. Como que hay un montón de cositas. Como les mostraba, no sé. Lo del Dakar. Esto con las banderas. Es un lugar que es para quedarse sin palabras. Es hermoso todo. Y ahí están haciendo la foto que yo voy a hacer en un rato. Está el flaco ahí sacándole una foto a la chica. Y parece que quiere que ese montículo quede como que algo pasa. Después lo voy a hacer yo con los dinosaurios que va a quedar muy bueno. Bueno, ya no está tan implacable el frío como verán. Ya no tengo mis siete capas. Estoy solamente con una remera. Y esto que será tan necesario. Pero por las dudas no quiero tener frío. Y estoy ahora en una isla. O sea, alguna vez se imaginaron una isla en un lugar sin agua. Parece un poco ilógico, pero no. Estoy en una isla. Pero porque está rodeada de sal. Ahora les voy a mostrar. Voy a subir. Vamos a ver bien cómo es esto. Pero es una locura. O sea, está la isla. Y todo el resto de sal. Una cosa que no me imaginé ni siquiera que podía existir. Y miren esos super cactus. Son gigantes. O sea, estoy bastante cerca. Y se ven enormes. Ahí está arriba la banderita de Bolivia. Este lugar es una cosa de ensueño. Es una locura. Ay, miren eso. Son como unas mesas hechas de sal. A ver. Esto es sal. Una locura. Miren. Está como trabajada igual. Porque esto se ve que lo pulieron. Está suavecito. Pero es todo de sal. El asiento. Todo. Estos son como de piedra. Pero hay otros parece que son de sal los asientos también. Esta isla me voló la cabeza. Miren. Ahí hay sal. Nada más y nada menos que sal. Como en todos lados. Y de repente empieza la tierra. Acá tenemos cactus. Y miren, se transforma esto en una verdadera isla. Ahora voy a tratar de ir a la parte más alta. Que creo que es por ahí. Y les voy a mostrar cómo es la vista de arriba. Pero esto es fuera de serie. Bueno, voy a empezar a trepar en la famosa isla. Se llama Isla Enkaguasi. Esta hay otra que es la del pescado que está cerca. Pero esta parece que es la más alucinante de todas. Miren la puerta acá que hay. Que se ve que era una vivienda de algún tipo. Pero es, no sé. Parece todo el tiempo como que estuviera en otro planeta. Realmente siento que estoy en la película de Star Wars. Disfrutando un planeta así a miles de años luego de la tierra. Porque esto no parece que pudiera existir acá en nuestra tierra donde vivimos. Amigos, les tengo que decir que en Bolivia encontré uno de los mejores lugares del planeta. Miren lo que es esto. No lo puedo creer. O sea, está acá el cactus. Todas estas formaciones de piedra que no les muestro bien como son. Y el salar de fondo. Una locura esto. Una locura. Estoy, no sé, con algo en el pecho como una sensación de, no sé, es hermoso. Justo le quería mostrar y me clavé. Te la regalo clavarte con esto. Miren, hay uno que lo tiene en puntita. Que como que están cortados. Pero tiene que tener una super punta. Miren lo que es esto. Y después están como estas piedras. Miren que tienen como unos agujeros. Parece piedra volcánica. También de otro planeta esto. Esto es de los guardianes de la galaxia. De Star Wars, no sé. Y después ahí todo el salar con el cielo. Miren lo que es el cielo, las nubes. No, amigos, no les puedo explicar esto. En el video no se ve ni la décima parte de lo que es realmente. Es hermoso esto. Es hermoso este lugar, amigos. Es una locura. Realmente estoy enamorado de Bolivia. Enamorado de este paisaje. Enamorado de Juni. No tengo palabras para describirlo. Amigos, les voy a hacer una toma digna de, no sé, de Coppola. De algún super director. Miren esto. Cuando se lo dice con la vista, quedé alucinado. Tenemos acá las piedras, piedras, las piedras. Pum, miren lo que es esto. Como se transforma. Es increíble. Es una locura. Que hermoso paisaje. No puedo creer, no puedo creer que estoy viviendo esto. Amigos, para mí que me equivocé. Estoy en Marte. Esto que es la Tierra. No puede ser la Tierra. No puede existir un lugar así. Es como que no paro de maravillarme. Es increíble este lugar. Pero igual no matarme por estar grabando. Porque son unas piedras bastante, con bastante punta. Si me traigo a caer por estar mostrándoles esto, me rompo todo. Díganme si esto no es de Star Wars. Miren lo que es esto. Qué locura. Estoy en otro planeta. Increíble. Igual esto es bastante turismo aventura. Miren lo que es el camino. Tengo que ir subiendo por esas piedras. O sea, eso es todo lo que hice ahora. Como que fui por ahí, de la vueltita de la piedra. Arranqué de ahí. Y ahora tengo que seguir por esto. Que igual estoy con un poco de asfixia. Me cuesta respirar. Hay que ir saltando las piedras. Pero esto es una locura. Miren esto es muy loco. Hay como un ritual en maravis acá. Agradecimiento a la Pachamama. La madre tierra. Y en el lugar más lindo del universo. No sé. Estoy en la parte más alta. Es una locura esto. Como les decía antes. Entiendo muy bien por qué utilizaron esta zona para filmar lo de Star Wars. Porque no se puede creer. No me imaginé que existiera algo así en la Tierra. Realmente parece otro planeta. Es hermoso. Esto es alucinante. Hay un lindo viento. Sí. Me estoy congelando. Tengo toda la cara muy fría. Espero que se escuche el audio de esto. Porque eso es la locura el viento que hay. Amigos tengo que decir que este es uno de los viajes más lindos que he hecho la verdad. Qué lindo que Bolivia. Estoy maravillado. No sé. No tengo palabras para expresar lo que estoy viendo. Porque nunca me imaginé que Bolivia pudiera ver un lugar tan hermoso. Bueno ahora llegó el momento de la fotografía. Esto va a estar buenísimo. Voy a poner la cámara para mostrar cómo es todo. Mientras les voy a mostrar cómo lo está haciendo otro. Y después va a llegar mi turno. Hay dinosaurios. Hay pollitos. Hay lo que se te ocurra. Ahí tenemos al experto en fotografía. Está sacando con el pollito ahora. Y ahí tenemos a la persona que le está sacando la foto. Las fotos se van a ver geniales. Más allá. Más, 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 más. Ahí. Perfecto. Ahora dale una patada. Eso. Una más grande. Perfecto. Ahora como estarías corriéndote de él. También. Ahora sí. Como estarías corriendo. Ya. Como estarías corriendo huyendo de él. Sí. Buenísima. Ahora sí. Ahora como estarías aquí en posición de caminar. Vista al sol. Perfecto. Sí. Ahora como estarías saliendo. Ahora como estarías montando un caballo. Al frente. Necesito que salgas. Una. Una. Dos. Tres. Ya. Ya. Increíble. Gracias. Ya. Seguimos con la sesión de fotos. Nos está sacando fotos acá. El guía está quedando genial. Es muy divertido esto. Además le ponen todo sonda. Acá en el grupo estaban todos matándose la risa. Sacando una foto con dinosaurios. Con una lata de Pringles. Con un pollo. Cualquier cosa. Está buenísima. Bueno como si no pudiera ser mejor el viaje del lugar. Miren lo que es esto. Es increíble. Es como si fuera un espejo. Hay agua acá. Por suerte estoy con unos zapatos que son impermeables. Ahí se ven. Y no me estoy mojando. Si no me estaría empapando. Pero estoy acá. En este lugar que es mágico. Se está poniendo el sol. Miren atrás mío. Una locura. Realmente. Es mágico. Es mágico Bolivia. Es mágico Juni. Me enamoré de este lugar. Es una delicia ver esto. Y bueno seguimos con las fotos. Este es el mundo de las fotos. Pero es lo que vale la pena. Me siento como Jesús. Estoy caminando en el agua. Es increíble. Además se genera como un efecto espectacular. Después como continúa con el cielo. Es maravilloso esto. Bueno amigos. Hago el cierre del video. Y en vez de tener que verme la cara. Los dejo con estos paisajes alucinantes. Como siempre. Si les gustó el video. Les invito a darle like. Me gusta. Y compartirlo con todos sus amigos. No se olviden de suscribirse. Y activar la campanita. También acá va a estar saliendo el Instagram del canal. Y finalmente como les decía antes. La verdad que me voy encantado. Realmente es hermoso este país. Hermosa su gente. Uno de los mejores viajes que he hecho en mi vida. Literalmente. Y unos paisajes realmente de ensueño. Bueno amigos. Nos vemos en el próximo video. Yo soy Cris. Y esto es Mate con Mate. Hasta la próxima. Chau. Chau.